Sería más sencillo conseguir algún asesinato, pero necesita un buen gancho de Needles. Y decía que en cualquier momento del partido, una vez que Korky tenga su fuerza de trinidad y dos ítems más, si lo agarra un Víctor desprevenido lo va a matar de tres golpes más una Q y un ulti, pero en un escenario real, Uy, cuidado, Tiak va a buscar el dive muy rápido. Primera sangre para Seiya, para Tiak. Increíble, aparecían de la nada en el carril central. Super, super arriesgado, buscando un tower dive al minuto 5. Sky Shock, increíble, traiga sartenes porque huevos sobran acá, eh.